Cada auto aporta más de 10.000, 12.000 pesos en impuestos, ahora ya comienzan los impuestos, mientras que, ¿a qué se debe que no hacen controles a los truchos? Intercondicionales lo dejo ahí, pero los truchos más que nada, los truchos de Alto Comedero, que también hay un video, ¿por qué no se les hace el control? ¿Por qué no se les consulta a esta gente que determinó que nos controlen así? ¿Por qué no se hacen control a ellos? En la feria, principalmente de Alto Comedero, hay muchos autos particulares que realizan viajes, ¿ahí no hacen controles? Para nada, para nada, que no me vengan a decir, porque por ahí se dice el dicho de siempre, por ahí no van los amarillos, mentira, principalmente después que hicieron semejante obra de pavimentación de todas las calles, hay un montón de amarillos, lo que pasa es que hay muchos truchos, muchos que no están ni en condiciones, algunos no tienen patente, no tienen la luneta, colocan un plástico, no solo los domingos, sino los sábados a la noche, incluso ahí en el video, yo tuve oportunidad de verlo, se ve cómo ellos sacan la tulipa que dice taxi, entonces se convierte en el particular, entonces no hay un control más inteligente, más agresivo, más, no sé, hay una política de control de parte de la municipalidad, y bueno, no se va a acabar y van a terminar como intercundicionales, que se van a volver tantos, que no va a ser imposible sacarlos, ¿no?